¿Dónde comienza la vida? ¿En una célula? ¿En una neurona? La vida comienza en Galletano. Crea soluciones. Genera la Big Data, abre nuevos caminos y encuentra una cura en la investigación. La vida se cultiva en la naturaleza, se estudia en sociedad, en ella aprendemos, nos alimentamos, nos entendemos, que nos hace diferentes, la investigación y la innovación. Somos una universidad líder, sabemos lo que hacemos, lo hacemos hace más de 50 años. Y en esta nueva normalidad, nuestra pasión es el cambio y los nuevos retos. Marca tu historia. Marca la historia en Galletano. Marca la historia. 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 ¡Gracias! Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí nuevamente en una edición más del Conecta Cayetano. Yo soy Ibec Romero, soy ejecutiva de la Facultad de Ciencias y de Veterinaria. En este caso vamos a hablar de la carrera de Química, que se encuentra dentro de la Facultad de Ciencias. Y para esto hemos invitado a nuestra egresada Wendy Núñez Bonifacio. Ella es egresada de la carrera de Química con interés en el área de Industrias. Actualmente está en un proyecto de investigación del bioplástico a partir de residuos de frutas con el apoyo del PhD Santillán Sea, que es el jefe de la carrera. Así que espero que les guste esta charla sobre la carrera. Les dejo con Wendy su presentación. En este instante la está compartiendo. Chicos, buenas tardes. Bueno, como ya Ivette mencionó, mi nombre es Wendy. Soy egresada de la carrera. Y sí, me encuentro en un trabajo, en un proyecto de bioplásticos, junto al PhD Guillermo Santillán. Pero adicional a eso también me encuentro trabajando. Ya les voy a comentar un poquito más. Antes que nada quisiera mostrarles un poco acá y comentarles como que qué es la química, ¿no? La química es básicamente la composición y las propiedades de la materia, ¿no? Entonces, ¿un químico de qué se encarga? De analizar, de ver los cambios, tanto físicos como químicos. Entonces, buscarle el porqué de las cosas. No sé, ¿por qué si junto esto con esto explota? ¿O por qué si añado primero tal cosa, sí reacciona? Y si lo añado junto o lo añado después, no reacciona, ¿no? Entonces, para eso quería mostrarles así un cuadro súper general, en realidad, para que puedan ver las separaciones de química. Entonces, la química se divide ahí, como vemos, en química general, descriptiva, analítica y aplicada. Dentro de estas cuatro ramas que hay, hay otras, ¿no? Entonces, la química general, básicamente, como dice, explica o estudia los principios teóricos. Entonces, se ve, más que nada, el comportamiento de la materia y la energía. Pero adicional a esto está la química descriptiva. Entonces, este estudia la composición, propiedades y métodos de obtención de las sustancias. En la química descriptiva vamos a encontrar la química inorgánica y la química orgánica. Ahora, la química analítica se encuentra cualitativa y cuantitativa. Cualitativa es, básicamente, lo que vamos a ver. Por ejemplo, si vemos, no sé, en un compuesto vemos un color rojo. Entonces, sabemos que, o sea, después de haberlo reaccionado, sabemos que hay cobre. No, eso es, básicamente, cualitativa. Y cuantitativa, vamos a ver la cantidad, tal cual como dice, la cantidad. Entonces, la química analítica estudia la composición química de la materia y sus cantidades. Y la química aplicada, básicamente, en relación con otras áreas que son la bioquímica, la fisicoquímica, la astroquímica y la agroquímica. Ahora, quería mostrarles una visión o un contexto real de qué es lo que haría un químico saliendo de la universidad o en qué cosas se puede especializar. Porque normalmente uno dice, ay, no, voy a estudiar química y solo puedo llegar a ser profesor o solo puedo llegar a trabajar en, no sé, a trabajar en un tema teórico y en investigación. Lo cual no es así. Porque, por ejemplo, en la cerveza, como vemos, tenemos a las empresas Bacos, entre otras. Entonces, ¿de qué se encarga el químico? Se encarga tanto de producir, no es el que va a estar, no sé, mezclando en ese momento, sino de ver la fórmula, producirla y también de ver el tema de, por ejemplo, acá en la cerveza, ver el análisis de sodio que tiene. Porque sabemos que según las reglas estipuladas de los alimentos, hay una cantidad necesaria que debe tener de sodio la cerveza. Entonces, el químico se encarga también de eso, ¿no? Adicional a eso, también tenemos la química en la cocina. No sé si alguna vez lo han escuchado. No sé si han visto estos helados o estas comidas en algún restaurante. No sé si puedan, aunque sea, poner un así para ver si lo han visto. ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguna vez? O los helados, por ejemplo, que tienen como que una base y empiezan a congelarse de una manera rápida. ¿Alguien lo ha visto? Chicos, algún emoji para darme cuenta que sí lo... Ya, Ivette, Ivette ha visto. Bueno, si no lo han visto, los animo a que puedan, aunque sea, verlo por video, porque ya no podemos salir por la coyuntura. Pero de eso se encarga la química en la cocina, ¿no? A veces generar estas cosas, por ejemplo, si yo voy a un restaurante y veo que hacen estas cosas, va a llamar mucho más la atención a los ojos de las personas y también va a generar mucho más ingreso, ¿no? Por ende, esta técnica es la criogenia y es el conjunto de técnicas utilizadas para enfriar un material a la temperatura de ebullición del nitrógeno o a temperaturas aún más bajas. ¿Y esto afecta a la comida? No, no afecta a la comida. Entonces, lo único que se hace es como un líquido. Es un líquido que es nitrógeno, que uno lo pone a la comida y empieza a salir humo. Y de alguna manera lo empieza a cocer, pero por las bajas temperaturas. Entonces, esa es alguna otra manera, ¿no? Yo he ido al restaurante central que está por Barranco y, por ejemplo, usan esta técnica. Y para, obviamente, usar esta técnica la hacen los cocineros, sí. Pero para usar esta técnica tienen que hacer estudios antes, ¿no? Y esos estudios los realizan los químicos. Más que todo los que se digan en esa área. Ahora, también tenemos aquí esto de acá que es, por ejemplo, también, como les dije, no solamente está en el tema de alimentos, sino hay químicos que se desarrollan en la parte de investigación. Porque hay gente que le gusta la investigación y hay gente que quiere dedicarse plenamente a eso y no a la industria. En mi caso, me gusta más el tema de la industria. Pero hay gente que le gusta más el tema de investigación. Y también eso se realiza, ¿no? Es mucho más teórico, ¿sí? Y más todo en micro. Porque recordemos que en las industrias todo se pasa a macro, todo se pasa a industria. Entonces, de alguna manera va a ser mucha más cantidad, ¿no? Ahora, otra área en la que se puede desempeñar son temas de desinfectantes, de detergentes, como podemos ver, menos en estos últimos años que empezó lo de la pandemia, ha sido tan importante el uso del jabón, el uso de los geles. Y vemos que no es fácil realizar esto. En realidad es muy importante hacerlo en un laboratorio. No se puede realizar en, no sé, en la casa. Aunque parezca simple, se puede realizar un gel, alcohol en gel en la casa. ¿Por qué? Porque estos tienen a derivarse. Si uno no lo realiza de la manera correcta, ya no puede obtener gel, puede obtener otras derivadas, otros compuestos derivados, que no van a ser efectivos a lo que nosotros queremos. Entonces, es importante que esas cosas lo realicen especialistas. No tener esos temas caseros. No es lo más adecuado. Y, por último, por ejemplo, para ir un poco entrando al tema en el cual yo me encuentro, es el control de calidad. El control de calidad y el control de calidad trabaja con lo que es este, con las entidades como la CENASA, la INASA, SERPES, que son todas como laboratorios para distintas sedes y todo lo que es el control de calidad. Actualmente, yo me encuentro trabajando en una empresa de insumos veterinarios, en el cual yo estoy como analista de aseguramiento de calidad. Entonces, te voy a explicar un poquito qué es lo que hago, ¿no? Para que vean que no todo es así nada más, no sé, el de laboratorio. Yo me encuentro la parte del control de calidad, que es ver la cantidad que tienen ciertos insumos. Por ejemplo, vamos a poner un desinfectante, ¿ya? Entonces, la parte de producción hace el desinfectante. Agarra un pedacito de muestra, un poco de muestra del desinfectante, me lo llevan al laboratorio y en el laboratorio que la cantidad de los compuestos, glutaraldehído, amonio cuaternario, que son básicamente lo que vemos, estas cantidades se encuentren dentro de los límites, ¿no? Se encuentren dentro de la cantidad necesaria. No puede haber menos ni más. Entonces, esa es una parte del médico. Ahora, además de eso, hay otra adicional que se encarga del tema de regulaciones. Yo tenía un poco conocimiento de eso, yo pensé que más era del laboratorio, más era de lo, o sea, sí, que había muchas ramas, tanto como detergentes, comida, minas, combustibles, pero pensé que solamente iba a ser ahí. Nunca pensé verme a mí en la oficina y actualmente me encuentro en una oficina y realizo todo el tema de las regulaciones con NASA, con la SUNAT, viendo el tema de los permisos, haciendo los protocolos, porque eso es importante. Entonces, de esto, es un químico. Hay en la laboratoria, el campo es grandísimo. Química, vamos a encontrarla en un campo amplio. No solamente va a ser, o sea, no se limita a un pedacito, no. Van a verlo en un campo amplio. Antes de eso, me encontraba trabajando en un laboratorio de cosmética y también de la manera. Es un campo amplio. Amplio. No es, es otra cosa, porque es un interminario, pero lo otro es, me da más la textura, ver el tema más cualitativo que cuantitativo. ¿No? Y quisiera hacerles una pregunta, no importa si responde mal, este, quisiera hacerles una pregunta, y no sé si puedan prender sus micros, o quizás, decirlo por el chat, quisiera saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Dónde hierve primero el agua? ¿En una olla a presión? ¿En una olla normal o en la tetera? Gary Mamani dice en la tetera. ¿Alguien más dice en otro en la tetera? Acá levantó la mano alguien. A ver, no sé si puedes prender tu micro, Berinice. Hola, buenas tardes. Para mí, ¿irve en la tetera? Ya, ¿y alguien sabe por qué en la tetera? Sí, a ver, a ver, dos participantes, qué emoción. A ver, los escucho. Creo que levantaron su mano, sí. A ver, Gary, te estoy habilitando el audio, me indica si puedes. Ya, bueno, muy buenas tardes. Como dice la pregunta, ¿de dónde hierve primero? Bueno, para mí, obviamente, en sí, yo creo que, si no, yo no creo, más bien yo veo que es la tetera, porque en sí, la tetera, cuando hervimos el agua, obviamente ya la tetera se va calentando, pero no. Obviamente, de una parte estoy mal, cuando yo pongo agua en la tetera, lo hago hervir, pero en ese momento, ya mi tetera ya está caliente, ya. Ningún momento pasa que el agua que yo estoy calentando, obviamente ya va, va a pasar el tiempo ya, y sale el humo, así más o menos. Entonces, obviamente, ¿qué significa eso? Que el humo que está saliendo del agua, significa que en sí está hirviendo. Pero, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido en una olla a presión? Bueno, pero en una olla a presión, obviamente, el agua no, no, no casi herviría mucho, porque como se trata de una olla a presión, obviamente hay una manija, o creo que hay un, este, hay un pití en donde sale el humo, creo que es ese negrito, en donde está el medio, creo que obviamente ahí sale el vapor, pero no, no sale como la tetera, solamente sale en, como si tuviera ruidos, así, pero obviamente lloví en eso, pero claro que el agua podría haber hervido en la olla a presión, pero, pero en sí, he tenido bastante cuidado en hervir la olla a presión, porque como es una olla a presión, obviamente no, no tengo que jalar la tapa, sí, porque si, si jalo la tapa, pues lamentablemente, ese, esa manija, o ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen otros? Ese pitillo podría hincarme el ojo y pum, ya podría haber volado ya por completo ya mi cocina, todo eso, ese es un total ejemplo, pero en una olla, pues prácticamente, podría decirse que el agua, llevaría un poco menos que la tetera, porque como es una olla, obviamente todo el agua, va, no va a comenzar a, a este, a hervir, o sea, no va a comenzar casi a hervir, sino obviamente va a estar cerrado, sin que salga el agua, o sea, el vapor de agua, por ejemplo, si cocinamos un arroz o algo así, obviamente esa agua, se va a almacenar en ese, en esa olla, pero más no sale, cuando tú estás calentando la olla, bueno, en sí, en una parte de lo que yo entiendo, no ocasionalmente vi que, muchos dijeron que la olla, pueda hervir más que el, que la olla, no, que diga el, la olla a presión, no creo que iba a hervir más, en la olla, y que en la olla, iba a hervir mucho menos, que en la tetera, obviamente vi un caso en eso, que obviamente yo puse una prueba, de que la tetera, y la olla, de presión, obviamente dije, ¿quién de ellos iba a hervir más? entonces, obviamente vi, la olla, la olla de presión, está un poco, desacelerando su pitillo, así, está sacando un poco de agua, así, pero en la tetera, vi realmente, prácticamente, que, no, está demasiado caliente, y entonces, obviamente abrí la boquilla, y estaba hirviendo más, y más, y más, y más, pero en la olla a presión, cuando estaba ya demorando un poco, ya empezaría, ese mismo sonido, fue lo que, la olla a presión, estaba un poco hirviendo, cuando estaba diciendo, ese movimiento, obviamente yo pensé, que ya estaba demorándose más, pero yo, al momento de ver la tetera, vi que estaba saliendo más humo, pero en la olla a presión, estaba saliendo como, en ese momento, pero, pero ya pasó un tiempo, y después, la olla ya comenzó, a hervir bastante en agua, y en ese momento, yo dije, no, pues entonces, en la tetera, ya debió hervir bastante, ya, y yo, y así, realmente fui, como puse la prueba, de quién iba a hervir más rápido, en sí, la olla a presión, o la tetera, bueno, no sé si me dejaron entender bien, pero es lo que sí entendí, sí, gracias por participar, alguien quisiera, decir algo más, o quizás, no sé, por ejemplo, acá veo en el chat, que dice, olla a presión, dice Rudy, entonces, no sé si quisiera comentar, por qué en la olla a presión, o alguien quisiera reforzar, lo que ya dijo, el anterior compañero, ¿alguien? Nadie todavía, ya, entonces, ya, sí, la respuesta, es, en la tetera, ahora, para, que se pueda entender, mucho mejor, eh, por qué es que hierve en la tetera, si, supuestamente, olla a presión, yo antes decía, no, pero si la olla a presión, se hacen las cosas más rápido, por qué es que hierve más rápido, en la tetera, y es que acá tenemos una presión, alta, acá tenemos una presión alta, por el, por el hecho de que, como todo está cerrado, tenemos una presión alta, acá en la olla, tenemos una presión, más baja, porque no va a haber, valga la redundancia, ninguna presión, si no va a estar solamente la tapa, mientras, acá, la forma de la tetera, va a ser que tengamos, como que una presión, eh, vamos a ponerle, mediana, ¿ya? Ahora, pero Wendy, esto no explica nada, y es verdad, esto no explica nada, ¿por qué? Porque va a depender mucho, cuál es la presión, externa, entonces, no sé si se han dado cuenta, pero, mientras más, eh, alto nos encontremos, la tetera va a hervir, mucho más, perdón, el agua va a hervir, en mucho menos temperatura, entonces, cuando, cuando la, la presión aquí, esté baja, para alcanzar la presión externa, se va a demorar, mucho más tiempo, y acá la presión, como está mucho más alta, para alcanzar la presión externa, va a tener que bajar, por ende, se va a demorar, mucho más tiempo, sin embargo, aquí la presión, por la misma forma de la tetera, por la misma forma, y porque solamente hay como que un, un, una boquilla, donde va a botar el, el vapor, esta, se va a igualar, mucho más rápido, con la presión externa, entonces, cuando hierve el agua, cuando la presión interna, y la presión externa, se igualan, si es que, si es que la presión, de la olla a presión, se igualara, mucho más rápido, que la tetera, con la presión externa, sería, esta es la más ideal, pero no es así, la presión, que pone la tetera, con la presión externa, que hay en el ambiente, va a ser ideal, para que hierva, mucho más rápido, en la tetera, entonces, básicamente, esa es la explicación, de por qué, el agua hierve, en la, mucho más rápido, en la tetera, no, pero como les digo, va a influir bastante, el ambiente, donde nos encontremos, no, y la presión, en la que estemos, a ver, voy a, cerrar esto, ya, ahora quería hablarles, un poco, de la universidad, en sí, qué oportunidades, son las que nos brindan, como podemos ver, como podemos ver aquí, en el punto uno, nos brinda, este, una excelencia académica, sabemos, que la universidad, es una de las, universidades mucho más reconocidas, y, está dentro de los, de los mejores, según el ranking, de SUNEDU, y, básicamente, Cayetano, se dedica, específicamente, a ciencias, de vida y salud, entonces, hay una excelencia académica, además de eso, incluso, en las empresas, cuando, como ven, que la universidad, tiene tanto prestigio, de alguna manera, son mucho más elegibles, digámoslo así, para, para distintas, distintos trabajos, con la tecnología, hay una tecnología avanzada, también, contamos con un laboratorio, de investigación y desarrollo, donde, no solamente, vamos a estar para verlo, sino que, incluso, ahí, uno puede hacer sus, sus prácticas, o puede estar apoyando, en realidad, es mucho, muy simple, ingresar, a los laboratorios, si es que, uno le pone empeño, y realmente, tiene esas ganas, de ingresar, para poder, adquirir muchos más conocimientos, habla, simplemente, con el jefe de laboratorio, algunos, piden ciertos requisitos, otros, generan mucho más facilidad, con estos procesos, pero, es, es como que, de alguna manera, algo que te pueda ayudar, a enriquecerte más, no, de lo que ya vienes estudiando, ahora, con la internacionalización, la Universidad Cayetana de Heredia, tiene, varios aliados, afuera, actualmente, ustedes dirán, pero ahora, cómo se puede hacer, con el tema de las pasantías, y todo eso, no es que no esté habiendo, si hay, ahora es mucho más simple, porque, porque como todo se está haciendo, de manera virtual, hay muchos más pasantías, más, para hacer los cursos, en otros, en otras universidades, en México, en Canadá, en Brasil, o sea, los únicos, muchos de ellos, te piden, claro, el requisito del inglés, para poder llevar los cursos, pero, te abre, a un espacio, ¿no? Porque, por ejemplo, en la universidad, sí hay, diferentes cursos selectivos, pero adicional a ello, tienes esta posibilidad, de, poder llevarlo, en otro país, virtualmente, porque ahora estamos, con esa coyuntura, virtualmente, lo puedes llevar a otro país, y otros cursos, que quizás, aquí, no, no, no lo hayas visto, ¿no? Entonces, tienes esta facilidad. Ahora, el tema de la doble carrera, supongamos que, no sé, Pepito dice, ay, a mí me gusta química, pero también me gusta nutrición, no pasa nada, lo puedes lograr, ¿cómo? Tú entras a la carrera de química, y en tu segundo año, si ves que te sigue gustando nutrición, lo que haces, es hacer la doble carrera, y esto genera que las dos carreras, lo terminen en una cantidad menor, no, ya no en los diez años que debería ser, sino quizás en ocho, o hasta incluso en siete, no, ya va a depender bastante de la persona, y de los cursos que lleve por sí. También hay un aprendizaje vivencial, después del tercer año, ya uno empieza a tener las prácticas, las que se llaman prácticas, no pre-profesionales, entonces puedes realizarla tanto en docencia, tanto en los laboratorios del, que les mencioné, que es el laboratorio de investigación y desarrollo, tanto en diferentes empresas, y todo eso. Adicional a esto, actualmente nos encontramos, con los representantes de la carrera de química, realizando como una asociación, específicamente de química, ¿para qué? Para facilitar, nos están juntando incluso con diferentes universidades, para facilitar, todo lo que es el tema del trabajo, el tema de las tesis, el tema de las prácticas, de los cursos, o de diferentes pasantías. Lo que queremos es que la carrera de química, ya no se vea tan desconocida, tan que la gente diga, ah, sí, vas a ser profesor, o ya, ahí no más. Entonces queremos que se vea lo que es, que es todo, la carrera de química abarca todo. Y finalmente, otra de las oportunidades, es el consorcio de universidades. Supongamos que, por ejemplo a mí, yo ya estudié la carrera de química, pero actualmente quiero estudiar, un tema de gerencia, ¿no? Gerencia y gestión. Entonces, estos cursos los puedes llevar con el consorcio de universidades, que son la Católica, la Universidad de Lima, y la de Pacífico. Entonces, las oportunidades que te da Cayetano, son amplias. Solamente necesitas enfocarte en una de ellas, o en varias, pero necesitas tener una visión. Yo puedo recomendarles algo, es que en el momento que ustedes entren a la carrera, aprovechen todo lo que la universidad les va a dar, la facilidad. Lo que necesitan es la voluntad, y que puedan aprovechar todo esto, para que más adelante, se les haga mucho más simple las cosas, tanto en el trabajo, tanto en las cosas que vayan a querer hacer, ¿no? No sé, quizás en investigación, o en diferentes áreas que se quieran desarrollar. Y eso sería todo. No sé, Ivette, si tienes algo más que agregar. Sí, claro que sí, Wendy, te agradezco por la explicación de la carrera. Y bueno, yo quería contarles un poco sobre la postulación a la carrera de química, para que ustedes formen parte de la familia herediana, de la familia de Cayetano, y también puedan marcar la historia, ¿no? Bueno, primero quiero saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, acerca de la exposición de Wendy, de repente hay alguien que quiera hacernos algún comentario, si tienen algún comentario, lo pueden dejar en el chat, o pueden alzar la mano, para darles pase, con el micrófono. A ver, creo que Tracy quiere hacer una pregunta. Tracy, te voy a habilitar el... Ya te habilité el audio, para que puedas hacer la pregunta. Creo... Tracy, cuéntanos, ¿cuál es tu consulta? Ah, buenas tardes señorita, quería hacer una consulta sobre la carrera de medicina, ¿cuándo se va a dar, o acerca de eso? Ok, ok Tracy, vamos a responder sobre los detalles de la postulación de la carrera de medicina, más adelante, ya, pero ahorita, vamos a hablar un poco sobre la carrera de química, la carrera de medicina, tiene un factor excelencia, una prueba aparte de las demás carreras, ya, es una prueba que se da en el mes de octubre, ok, y es dirigida para todos los estudiantes que tienen un promedio de tercio superior, ok, es un examen más una entrevista, en el caso de medicina de factor excelencia, ok, bueno, como les decía, vamos a hablar entonces un poquito sobre la postulación de química, la carrera de química, ya, les había dicho que está dentro de la facultad de ciencias, bueno, y no sé si podrías compartir la diapositiva que habías colocado, porque allí, estamos viendo la fecha del próximo factor excelencia, que es el 17 de julio, en este factor excelencia del 17 de julio, ustedes pueden postular a cualquier carrera, menos medicina, ni biomédica, ya, en este factor excelencia del 17 de julio, ustedes van a poder postular a la carrera de química, ok, ¿qué necesito para postular a la carrera por factor excelencia? Necesito haber culminado mis estudios el año pasado, en el 2020, o estar cursando el quinto de secundaria este año, eso, y además tener un promedio mayor a 14, de primero a cuarto, que es la primera opción, la segunda opción, de tercero a quinto, o la tercera opción de primero a quinto de secundaria, ok, ¿por qué estos años? Porque luego se va a sumar y promediar, y si ustedes tienen un promedio igual o mayor a 14, van a poder postular a través de factor excelencia, ¿qué les permite postular a través de factor excelencia? Les permite dar, brindar solamente una entrevista, ya no van a dar examen, sino les van a dar una entrevista, una entrevista a través de Zoom, en la comodidad de sus casas, ya, que dura un aproximado de 20 minutos, ok, no sé si podrías ir a la siguiente diapositiva, Wendy, en la siguiente diapositiva, ustedes van a poder ver el número de nuestro asesor, ya, para que les puedan explicar acerca de la carrera de química, con él, o con ella, con uno de nuestros asesores, ellos le van a dar un acceso, para que ustedes puedan postular a la carrera, es importante que ustedes tomen nota de este número, porque esta persona les va a dar el acceso a la postulación, si no tienen este acceso, no van a poder postular a la carrera, ok, con este acceso ustedes van a poder hacer todo online, todo virtualmente, van a poder subir sus documentos, ya, y esta persona, este asesor, también les va a ayudar en todo el proceso, desde la subida de documentos, hasta brindarles la fecha del examen, la fecha límite, para que puedan subir los documentos, y todos los detalles que ustedes necesiten, ok, bueno, quería comentarles también, que la información de la carrera, también la pueden encontrar en marcacayetano.pe, en la sección carreras, y en la sección infopadres, ustedes van a poder ver también, las pensiones de la carrera, no, hay cinco categorías, y ahí ustedes tienen que ubicar, la pensión de su colegio, para ubicar la pensión de la carrera, que les va a tocar, pagar mensualmente, ok, dentro de nuestro canal de Facebook, y de, dentro de nuestro canal de Facebook, en la sección de videos, también ustedes pueden encontrar videos, de conexión cayetano, cerca de la carrera, donde van a poder encontrar, otros videos relacionados, a la carrera de química, ok, bueno, ¿qué beneficios tiene estudiar química, en Cayetano? Bueno, primero, los convenios, que ustedes van a poder acceder, a todos los convenios, que, este, que son propios de la carrera, no es necesario, que ustedes tengan, un promedio alto, para poder postular, solamente, que ustedes se interesen, en algún proyecto de investigación, ¿no? Es más, han habido casos, en que los chicos, han estado interesados, en alguna carrera, o alguna universidad, en el extranjero, con la que no hemos tenido convenio, y la facultad, ha hecho el convenio, ha hecho propicio el convenio, para que se pueda llevar a cabo, la pasantía, o, este, o que ellos puedan, llevar a cabo, una investigación, en el extranjero, ¿no? Han habido casos, que también los chicos, hacen sus tesis, en algún laboratorio, en el extranjero, las conexiones, que tiene Cayetano, nos da bastante oportunidad, para que ustedes, puedan abrirse camino, en cualquier parte, del mundo, digamos, del extranjero, y puedan hacer, este tipo de pasantías, otro, de los beneficios, que le da la facultad, de ciencias, es que ustedes, puedan estudiar, dos carreras, en menor tiempo, normalmente, dos carreras, les, o sea, si ustedes quieren estudiar, dos carreras, les va a llevar, un tiempo de diez años, ¿cierto? cinco para cada uno, en este caso, ustedes van a poder estudiar, dos carreras, en ocho años, porque, si ustedes quieren estudiar, química, cinco años, y luego van a poder llevar, biología, nutrición, o farmacia, por tres años más, y en ocho años, ustedes van a tener, un título de químicos, y este, luego de farmacia, ¿no? Salen en bachiller, bachiller en ciencias, con mención en química, bachiller en ciencias, con mención en farmacia, ¿ok? Entonces, este, este beneficio, es único de la facultad de ciencias, así que, no, no lo dejen pasar, de repente, también, es de su interés, tenemos varios casos, en que los chicos, han estudiado química, y luego biología, porque se complementan, o al revés, ¿no? Primero biología, y luego química, o química, y luego farmacia, ¿no? que tienen mucho que ver, o también química y nutrición, que también tienen algo que ver con el tema de los alimentos, como ustedes ya saben, como Wendy nos ha dicho, la química está en todos lados. Entonces, no sé si tienen alguna consulta, acerca de la postulación, para, este, seguir explicando, sé que también, en algunos casos, nos acompañan los chicos de beca 18, de hecho, también, este, esta es otra modalidad, Eric, de repente, nos puede compartir, el número de beca 18, en el chat, para que puedan hacer sus consultas, ahí, con la señorita Pati Mena, ¿no? Ustedes pueden postular, por todas las modalidades, que tenemos también, ¿no? Pero, tienen que presentar, un requisito adicional, que ya les va a estar explicando, Pati Mena, en el teléfono, que están colocando, en el chat. Ok, este, no sé si tienen, alguna otra consulta. Y me preguntaron, por el chat, ¿dónde está? Aquí dice, hola, ¿de qué trata, la química, la química, forense, básicamente, trata, bueno, tiene muchas ramas, ¿no? Pero, trata de, analizar, las evidencias, vamos a conocer, en, en la, en la química, forense, lo que se va a hacer, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, en, en, los aeropuertos, que usan, un, como que, un, este, reconoce, la droga, ¿no? Entonces, simplemente, al tener contacto, se vuelve, entonces, ese es uno, por ejemplo, ¿no? Analiza, identificar, ese es el tema de las drogas, ahora, también, de, todo lo que es, todo lo que es, de sangre, todo lo que es, con, cosas parecidas, entonces, por ejemplo, un tema en que veía quién había sido la persona que mató a la mente con el hecho de sacarles algo de los dientes, no es mi, mi rugby, pero me interesó bastante, en verdad, es una, es una, es un área muy interesante, en el que, en el que también me gustaría, eh, ingresar, y en el que me gustaría, como que, enriquecerme mucho más, pero, sí, sí es, es una, es otra, es otra área que es un gigante, ¿no? Está dentro de la química, y también, hay un curso electivo, o dos, me parece, en, en la universidad, hacer química forense. Sí, en realidad es muy interesante lo que nos cuentas Wendy, porque, eh, bueno, así te das cuenta que la química está en todos lados, y para todo ahorita se necesita química, ¿no? Eh, no sé, desde el champú que te echas, hasta averiguar por qué ha sido asesinada una persona, o algún delito, que, que se quiera saber, siempre necesitamos a los químicos. Eh, quiero responder la pregunta de, eh, Ángela, Crisanto, que nos dice, que ella está interesada en estudiar todas las ramas de la ciencia, y que también puede estudiar química y medicina. Eh, bueno, lo puedes hacer, Ángela, podrías estudiar primero química, y luego medicina, pero, eh, no, entraría dentro del beneficio que yo estaba comentando, porque el beneficio de los ocho años, estaría solo entrando para carreras de la facultad de ciencias, que en este caso sería biología, farmacia, química, y nutrición, estas cuatro carreras, ¿no? Lo que podrías hacer es estudiar primero química, los cinco años, y luego ya, eh, postular para medicina, ¿no? Que sería una nueva postulación, y estudiar, eh, en este caso son ocho años creo, en medicina. Eh, Judith Iparraguirre nos pregunta, ¿podría llevar de la mano química y medicina si es que el ingreso desde ya química, posteriormente, arriba del examen de medicina? Sí, justamente es lo que decía Judith, tendrían que estudiar primero química, y luego ya medicina. ¿Cuántos años llevaría? Serían cinco años de química, y los ocho años de medicina posteriormente, ¿no? Yo les animo a chicos a que puedan postular, este, a la carrera de química, ¿no? Eh, y luego también que lo intenten de repente en la carrera de medicina, y vean, eh, ya después la decisión que ustedes puedan tomar, ¿no? Si, si realmente les gusta la química, o van por un tema más de medicina. En el transcurso del año también nosotros vamos a tener bastantes actividades, en donde ustedes se van a poder dar cuenta a través de talleres, ¿no? De talleres de la carrera, ¿por dónde van más o menos sus gustos, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes quieren descubrir, ¿no? Porque a veces uno confunde un poquito las ciencias con la medicina, ¿no? Este, uno cree que de repente dentro de medicina ustedes pueden estudiar alguna bacteria, ¿no? Pero ciertamente estudiar una bacteria está dentro de la facultad de ciencias, ¿no? Son los científicos los que estudian las bacterias, los microbios, los, de repente el virus, el virus del coronavirus, por ejemplo, son estudiados por científicos, y desde allí salen las soluciones para que se pueda implementar dentro del rubro de la medicina, o través de la ingeniería, ¿no? Pero la base esencial de las soluciones está con los científicos. Así que por eso los animo a que puedan postular a cualquiera de nuestras ciencias para que ustedes sean los pioneros de la solución de todos los problemas. Karina Condorí nos dice que podría llevar enfermería con química. También podrías llevar 5 años de química y 5 años de enfermería, ¿no? Bueno, Bueno, chicos, creo que no hay tiempo para más. A ver, Ángela nos pregunta una pregunta. Más de... Tengo 15 y estoy en cuarto de secundaria. ¿Puedo prepararme desde ya? Claro, Ángela, si tú estás en cuarto de secundaria, puedes prepararte desde ahora, mantener tus promedios para que el otro año en quinto de secundaria puedas postular con nosotros. Judith, si llego medicina de primera mano y al quinto, sexto ciclo llego química física, ¿será posible? Bueno, todo se puede en esta vida si uno se organiza bien, ¿no? Pero siendo un poco realistas y viendo la exigencia de Cayetano, creo que sería un poco difícil, ¿no? Difícil tener dos carreras de la mano y llevarlas así. Primero, y básicamente, o sea, mirando lo más básico, los horarios. Los horarios de una carrera están dentro del rango de 7 de la mañana. Entonces, por ahí ya no vas a tener tiempo y de repente te van a cruzar clases de las dos carreras. Gina Arguedas nos cuenta, tengo unas cuantas preguntas, ¿se pueden estudiar biología e ingeniería ambiental en un periodo más corto? ¿Cuándo se le inician inscripciones? Actualmente no existe un convenio de biología e ingeniería ambiental, ¿ya? Pero, Gina, ingeniería ambiental está dentro de la Facultad de Ciencias, ¿ya? Y es probable que de repente en algunos años pueda que se implemente algún convenio similar, ¿no? En este caso yo te sugeriría postular ingeniería ambiental y luego ver la posibilidad de estudiar algo como biología, ¿no? ¿Qué más? ¿Dónde puedo ver los cursos selectivos de las carreras? ¿Por qué no los encuentro juntos en la media curricular? No, Gina, en ese caso podrías preguntar los cursos selectivos al asesor encargado, en este caso, en este número puedes preguntar los cursos selectivos de las carreras para que nosotros te podamos enviar. Ojo que los cursos selectivos van cambiando año tras año, ¿ya? Año tras año van cambiando y este depende mucho de los convenios que hagan las universidades también dentro del consorcio, ¿ya? Así que esa información lo pueden, lo puedes pedir a través del asesor. Listo chicos, entonces les quiero agradecer una vez más, quiero agradecerte nuevamente Wendy por ayudarnos contándonos un poco más de la química, por acercarnos a la química, porque muchos de los postulantes creen que la química es inalcanzable, pero ya sabemos que no, que nosotros también podemos ser científicos, podemos ser químicos, y los invito a que puedan postular este 17 de julio a través de nuestro factor excelencia a todos los chicos que hoy día nos han acompañado. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias, Loretta. Chao.